hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la Wotan Reve la primera incursión de Wotan en el segmento de las motocicletas ya que hasta ahora sólo habíamos tenido scooter y lo que más nos llama la atención es el diseño neo retro podríamos decir además lleva un motor de cuatro álbulas doble árbol de levas en cabeza y no apura la potencia de los 15 caballos de la categoría Wotan se estrena en el mundo de la moto con esta Reve 125 un modelo neo retro de cuyo diseño se ha ocupado el prolífico italiano Alessandro Tartarini con un característico asiento en moladizo en este selecto grupo de la de neo retro compite contra la honda cb 125 r la yamaha xsr 125 y la Husband Sbar Pillen 125 con la que guarda cierto parecido por el asiento en moladizo aunque más acentuado en esta Reve reforzando su carácter minimalista dentro de su diseño minimalista el depósito de gasolina tiene una gran presencia y una capacidad de 14,5 litros el tapón es de tipo racing que se abre con la misma llave de contacto y queda unida al depósito a través de la bisagra el cuerpo de la Reve se acaba abruptamente al final del asiento en su base se aprecian las hendiduras para los dedos del pasajero que sirven de asideras hay dos tipos de Reve para elegir la estándar con horquilla convencional de eje centrado y frenos cbs y la Reve plus con horquilla invertida y frenos abs el asiento se abre mediante una cerradura desde el paso de rueda trasera en su interior se encuentra la batería fusibles y la EQ queda poco espacio pero suficiente para la documentación y un pequeño antirrobo de disco para minimizar la parte trasera de la Reve se recurre a un guardabarros pegado a la rueda y fijado solo al extremo izquierdo del basculante por tres tornillos que soporta la placa de matrícula y los intermitentes el silenciador tiene una salida inclinada hacia arriba y lo salva en la forma banana por el lado derecho del basculante en fundición de aluminio la salida del silenciador se corta en bisel con un original y detectado diseño de tres tubos concéntricos la llave de contacto es tipo navaja automática que se despliega pulsando un botón recogida no hay peligro de que el espatín perfura el bolsillo de tus pantalones la cerradura de contacto se encuentra en la parte delantera del depósito junto al eje de la dirección pero que presione del bloqueo aunque se acciona con la misma llave el bloqueo lo vas a localizar bajo la tija inferior de la horquilla la Reve plus de nuestra prueba montaba una horquilla invertida de eje centrado con barra de 37 milímetros que se comporta muy bien la versión económica de la Reve recurre a una horquilla telescópica convencional el amortiguador se encuentra en una posición muy inclinada tiene doble paso de muelle con ajuste por tuerca contra tuerca en su parte superior que no invita a regularlo con frecuencia ambas versiones de la Reve cuentan con un enorme disco delantero de 300 milímetros montado sobre el lado derecho de la llanta de 17 pulgadas para facilitar poner y quitar un antirrobo de disco con la dirección bloqueada en la versión plus lo muerde una pinza radial de cuatro pistones el frenado disco trasero mide 240 milímetros y tiene su correspondiente pinza de simple pistón en el interior del disco asoma la roda fónica con su sensor de velocidad parando los canales del ABS respecto al motor se recurre al 158.000 de zonsen que estrenan su tercera revisión hasta ahora lo conocíamos en su segunda revisión impulsando modelos de macbord handway riehu y mite entre otros se trata de un motor muy bien dotado con refrigeración líquida culota de doble árbol de levas doc que mueve cuatro álbulas y caja de cambio de seis velocidades el radiador es largo y de una pieza bien expuesto al aire de marcha en nuestra prueba el nivel de temperatura nunca ha subido de los dos ladrillitos en los laterales se incorporan las molduras decorativas detrás del lado izquierdo del radiador se puede ver el electroventilador y poco más abajo fijado el bastidor el vaso de expansión del circuito de refrigeración las extremidades del piloto están ligeramente retrasadas sin llegar a los extremos de una moto deportiva pero lo suficiente para utilizar un reenvío en la palanca de cambio los retrovisores son de lo más sencillo espejos redondos con una varilla que hace de mástil y que prescinde el guardapolvos en su extremo superior en la piña derecha contamos con el interruptor corta corrientes y el botón de arranque en la izquierda incluye los modos habituales de gatillo por ráfagas con mutadores de cortas largas intermitentes botón de claxon interruptor de intermitente de emergencia a su derecha se añade el botón set para controlar la pantalla tft un pequeño copulino más ornamental que funcional se sitúa encima del faro formando una especie de tejado a dos aguas con la pantalla tft del cuadro de instrumentos el faro redondo es el único detalle retro de la red dos arcos de guía luminosa en el perímetro hacen de luz de posición englobando tres focos led el del centro para las luces cortas y ambos lados los de las largas en esta posición se iluminan los tres el piloto trasero es puro minimalismo reducido a una estrecha franja bajo el final del asiento la guía luminosa inferior hace de luz de posición mientras que los 6 diodes más intensos hacen de luz de freno todo un lujo disponer de intermitentes secuenciales lo componen una idea de 10 y odos que se mueven desde el centro al exterior en nuestra web hemos dedicado el detallazo a su pantalla color de alta definición con dos visualizaciones diferentes que conmuta negativo para no deslumbrar cuando baja la luz exterior el cuadro incluye en su menú diagnósticos sin necesidad de una herramienta obede y muestra la pantalla principal además del obligado velocímetro cuenta vueltas con zona roja a partir de las de mil revoluciones niveles de temperatura del refrigerante y combustible el ojo horario totalizador y parcial velocidad y aceleración máxima alcanzada y conexión bluetooth con el móvil para gestionar llamadas entrantes también contamos con navegador gps con indicaciones simplificadas en pantalla todo esto se controla desde un botón junto a la pequeña izquierda con toques largos y cortos en plan motion ergonómicamente se declara una altura de 860 milímetros de 60 al suelo y esta cifra podría echar para atrás algunos pero con una altura estándar de 1,70 podrás apoyarte con las dos plantas de los pies sin problema iniciando la marcha aprecias que el triángulo ergonómico formado por un manillar ancho y alto un asiento cómodo y también ancho unas estriberas no tan retrasadas es el ideal para la conducción de paseo con la espalda erguida y sobre todo para callejar por ciudad donde resulta muy manejable si decides llevar un pasajero la rega no es una moto que imite a ello ya que su espacio se ha reducido a la mínima expresión eso junto con unas sentiduras poco profundas en la base del asiento para agarrarse y unas estriberas demasiado elevadas hacen que resulte incómodo su postura dinámicamente y comenzando por lo que las suspensiones se refiere la logística invertida funciona muy bien con el tratado adecuado para dar firmeza y confort si vas solo y no toca la precarga tal como viene de serie pues va correcto pero en cuanto eres pasajero la cuchara de inclinación del amortiguador hará que sea fácil hacer tope los frenos todos son elogios por su potencia y dosificación con un ABS que hace muy bien su trabajo siendo más intrusivo en el tren trasero para los neumáticos se confía en la joven marca timson que nos vuelve a transmitir mucha confianza incluso con el suelo mojado en el apartado de motor y prestaciones votan de crear una potencia de 13,6 caballos a 9.000 revoluciones y no debe andar muy lejos ya que hemos obtenido una velocidad máxima de 111,8 kilómetros hora reales que se corresponden con 123 en su marcador el motor como hemos visto en otras marcas te permite dos zonas de utilización desde 4.500 a 5.000 a 7.7500 ideal para ciudad en plan tranquilo y a partir de las 8.000 revoluciones hasta que alcanzas el corte de encendido que votan a fijado en 10.500 revoluciones en cuanto al consumo y si te gusta darle caña como nosotros notarás que es un poco jonki de la gasolina ya que gasta 4,07 litros a los 100 kilómetros eso sí con su depósito de 14,5 litros tendrás en autonomía de 344 kilómetros y llegamos al apartado donde la revé marca más distancias con el resto de sus competidoras de esta tipología el precio ya te hemos dicho que había dos tipos de revés la estándar con la guía convencional de g central y france cbs a un precio de 2.999 euros y la red plus con la guía invertida y firmas abs a 3.390 euros ambas en colores rojo blanco y el negro nuestra bro en ambas versiones se incluyen la promoción de matrícula y seguro por un año gratuitos para más información no dudes en consultar nuestra página web muchas gracias por seguirnos